Sé que voy contigo Sé que me acompañas Sé que tú me quieres Haga lo que haga Sé que voy contigo Sé que me acompañas Sé que tú me quieres Haga lo que haga En tu presencia yo andaré Todos los días de mi vida Y con gozo sentiré Que tú jamás me olvidas Quiero ser tu amigo Quiero ser tu casa Ser tu confidente Ser de ti palabra Quiero ser tu amigo Quiero ser tu casa Ser tu confidente Ser de ti palabra Confiarme siempre en ti Sabiendo que nunca fallas Y me trajiste a la vida Tan solo porque me amas Sé que voy contigo Sé que me acompañas Sé que tú me quieres Haga lo que haga Sé que voy contigo Sé que me acompañas Sé que tú me quieres Haga lo que haga Quiero ser tu amigo Quiero ser tu casa Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Quiero ser tu casa Ser tu confidente Ser de ti palabra Sé que voy contigo Sé que me acompañas Sé que voy contigo Sé que me acompañas Sé que voy contigo Sé que me acompañas Sé que voy contigo Sé que tú me quieres Haga lo que haga Sé que voy contigo 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 Sé que voy contigo